Santa Biblia Santa Biblia Santa Biblia Santa Biblia Santa Biblia ¡Gracias! 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 El que cree en el hijo tiene vida eterna, pero el que se niega a creer en el hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan de Brota Amai Kuska Emiya San Juan de Brota Amai Kuska Emiya Somas y miquita Chastigulia Somas y miquita Chastigulia Amai Kuska Emiya Amai Kuska Emiya Señor niquita Chastigulia Te suñi Camino lequita Eksigachi Yuay Que malekita Chastigulia 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 Amai Kuska Emiya Amai Kuska Emiya Amai Kuska Emiya Hermano Gerardo Sedano Y Victoria Chichca Amai Kuska Emiya Y Máximo Sedano Uno Amai Kuska Emiya 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 Amai Kuska Emiya